Estás escuchando a los hijos de la Malinche. En un momento regresamos. Cumple con las tareas que se le encomiendan, pero que difícilmente toma la iniciativa, difícilmente se atreve a hacer algo que no está pautado, que no está en los cánones. Y esto es, creo yo, una de las razones por las que tenemos muy buenos jugadores, algunos exportables, de cuadro bajo, pero muy pocos jugadores que resuelvan jugadas. Muy pocos jugadores, digamos, un volante ofensivo, un centro delantero. Son casos muy difíciles porque revelan una personalidad distinta. Yo creo que un equipo de fútbol es algo muy interesante porque es como un psicoanálisis colectivo en donde cada posición en el terreno de juego revela una psicología distinta, un temperamento distinto. El que tiene alma de portero es muy distinto al extremo izquierdo. Son maneras totalmente opuestas o diferentes de concebir la vida. Y dentro de estas psicologías, entre nosotros escasean las de la responsabilidad, las de la locura ofensiva, las del que desea hacer el arte por el arte y se lanza más allá de los cánones, de lo establecido. Pero recordemos ese partido en el Mundial de Alemania entre México y Argentina, que fue el mejor partido que jugó la selección de la Volpe. Fue un partido muy trabado, muy cerrado, muy bien hecho, donde el equipo mexicano en todas las marcas hacía el 2 a 1, donde evitaron cometer faltas para que hubiera un tiro a balón parado, donde casi no se perdieron balones, en fin, un partido muy bien disputado en lo disciplinario, pero en donde solo se iba a resolver esa trabazón con una jugada inopinada, con una jugada loca, con la marca de diferencia que señala un crack. El crack, por definición, es la persona que hace lo contrario a lo que se espera que haga. Esa sorpresa que tiene. Y ahí es donde nosotros estamos muy faltos en este tipo de jugadores. Y creo que tiene que ver con muchas cosas, con cuestiones culturales, cuestiones de personalidad y también con cuestiones de vida de los jugadores. Mencionabas tú que están muy bien pagados, la situación es muy cómoda, eso es cierto, pero al mismo tiempo están sujetos a todo tipo de abusos también en cuanto a traslados. Es un jugador mexicano, termina su vida habiendo militado en 14, 16 equipos, es alguien que no ha podido tener regularidad, ni siquiera una vida afectiva normal con su familia, trasladándose en muchas ciudades, en fin, yo creo que es un problema muy complejo. No sé, yo creo que Esteban podrá aportar aquí algo importante. Yo también viéndolo así, yo también jugué cuando estaba en Fuerzas Básicas de Pumas alguna vez en mi vida. Yo también, hasta juvenil doble. Y a mí lo que me impresionaba más era mucho la corrupción que se podía llegar a vivir adentro, no en el sentido de pagar al creador para que te metieras, sino que hacíamos una prueba y quedábamos 50. A la semana llegaba el recomendado de no sé quién, recomendado de no sé cuánto, y de esos 50 éramos otra vez 200, nos quedábamos otra vez 50. Y la siguiente semana llegaban 200 y así. Y entonces para realmente debutar en primera división, muchos se iban quedando, ¿no? Y se iban quedando en el camino muy buenos jugadores que tenían que elegir entre seguir jugando o meterte a trabajar porque no te queda otra, ¿no? O sea, a lo mejor también hay un problema de fuerzas básicas y de corrupción dentro de las instituciones del fútbol que no dejan que avance mucho. Y lo que estás describiendo tú, Esteban, es esta situación que pasa y que todos vivimos en el fútbol como aficionados, que hay un sistema de presiones, hay un sistema de preferencias que no tienen que ver con el que jugó mejor, que no tienen que ver con el que estuvo ahí. Esto yo creo que se reproduce en el mundo del fútbol profesional con todo el tema de los promotores. O sea, en pocos países los promotores ganan tanto y presionan tanto a los equipos y se asocian, lo sabemos, con entrenadores y con directivos. De tal manera que si un promotor lleva una cartera de 15 jugadores, esos 15 jugadores van a estar representados por él y muchas veces forzosamente alineados en la selección. Por eso no es raro que las negociaciones que hizo ahora el Vasco Aguirre para regresar a la selección nacional son negociaciones en lo fundamental de legalidad y son negociaciones políticas. Es casi como si fuera uno de los constituyentes de Querétaro que dices que hay que cambiar toda la estructura del poder, hay que cambiar los mandos, hay que cambiar... O sea, es toda una reorganización que tiene que ver con estas intervenciones, injerencias que pasan mucho en el fútbol y que obviamente lo pervierten. Ahora, Juan, con esto que mencionaba Esteban de la corrupción interna, tú mencionabas los problemas estructurales, esta aparente resignación del aficionado mexicano. Yo encuentro muchos paralelismos entre este análisis futbolístico y la vida política de nuestro país. ¿Tú crees que muchos de los... o que esta cuestión de la resignación más bien se vea reflejada también? O sea, que ya prácticamente sea parte del mexicano que también se ilusiona cada vez que va a haber una elección presidencial y cree que el presidente de la república es el manamás y va a sacar al país de todos sus problemas. ¿Tú crees que eso es algo que ya es parte de la cultura, de la psicología del mexicano? Bueno, yo creo que en México tenemos una comunidad muy fuerte y una sociedad muy pobre. Trataré así de explicarlo velocísimamente. La comunidad serían los valores compartidos, los lazos comunitarios, la familia ampliada, los vecinos, los cuates, todo lo que podemos nosotros compartir en torno a una mesa, en una fiesta, en una ceremonia. Para eso somos buenísimos. México es un país extraordinariamente fiestero. Yo acabo de estar en Japón, que es candidata a las Olimpiadas del 2016, y la mayoría de la gente con la que hablé y por lo que decían los analistas en los periódicos, por supuesto los que yo podía leer en inglés, era que los japoneses no quieren otras Olimpiadas porque sienten que la crisis no es momento para hacerlas. Ya tuvieron las Olimpiadas del 64 que les dieron mucho prestigio y la recuperación de una identidad nacional después de la guerra. Dicen, bueno, esto nada más va a ser un gasto irresponsable. Planteada la misma pregunta en México, seguramente tendría otra respuesta. Aunque nosotros económicamente estamos mucho peor que Japón. La idea de la fiesta, el relajo y el jolgorio, pues claro que sí, hombre, matamos al chivo. No, pues es el único que tenemos, pero lo matamos, ahí vamos. Le pido a mi compadre, cuando hemos ido cualquiera de nosotros a una fiesta popular, vemos que gente que no tiene muchos recursos gasta mucho más que otra gente que los tiene en celebrar. Es decir, la idea de la fiesta para nosotros es primordial y es casi religiosa. Si estamos juntos, estamos contentos y todo tiene sentido. Y las causas de la fiesta yo creo que se borran. Es decir, nosotros entendemos la fiesta como un pretexto para estar juntos. Y eso es para nosotros un mundial de fútbol, eso es un partido, eso es un clásico. En los clásicos el público hace más esfuerzo que los jugadores. Estamos ahí echando porras, volcándonos. Entonces yo creo que somos muy buenos para toda esta cuestión de lo comunitario. Y eso nos define a nosotros, los mexicanos, de manera muy rica. Y ahí lo vemos desde la gastronomía hasta el arte, pasando por la religión. Pero somos muy malos para lo societario. Es decir, para obedecer las normas, las reglas, para rendir resultados. Tener un buen equipo, todas estas cosas. Y combatir, por ejemplo, lo que mencionaba Esteban, el tema de la corrupción. O sea, en México, en el fútbol, el negocio no está en ganar, sino en traspasar. O sea, el fichaje de un jugador, la venta de un jugador, es donde está el negocio grande para los equipos. No importa que seas campeón, por eso el mejor negocio es pasar a la liguilla, porque tienes el escaparate, el apoyo de la televisión. No ganar porque te da pretexto para vender. Entonces, en ese sentido, Cruz Azul es un equipo modelo del fútbol mexicano, de cómo se gasta de manera impune, porque además es con dinero de una cooperativa, y cómo se gana también al respecto. Juan, y un poco para acabar el tema, quería saber tu opinión en torno a dos cuestiones. Justamente mencionaba Héctor, hacía una comparación con el fútbol, con la vida política y la sociedad mexicana. También hay otra cuestión, que es la visión a largo plazo. En México no hay, digamos, planes a largo plazo, ni en la política, ni en nada. Y en este sentido, llevamos un proceso de tres seleccionadores nacionales en un periodo muy corto de tiempo. Por otro lado, también tenemos, digo, y me llamó la atención el otro día en el partido México-Honduras, muchísima gente, bueno, la mayoría de la gente la ve en la tele, ¿no?, estos partidos, y tenemos unos comentaristas, yo me acuerdo que tú eres muy admirador de Ángel Fernández, pero hoy en día yo escuchaba los comentarios que decían estos tipos, íbamos perdiendo 2-0 contra Honduras, jugando terrible, y decían, México va dominando, está jugando bien, la culpa la tiene el árbitro por la mano que no marcó, y además, en cualquier momento remontamos el marcador. Entonces, ¿qué te parecen los técnicos, qué te parecen los comentaristas? Bueno, es muy difícil dar una respuesta con la que pudiéramos tener una solución. Yo creo que la contratación de Erickson fue equivocada desde el principio, ahorita no tiene mucho sentido decirlo, pero lo dijimos en su momento muchas personas, porque desconocía totalmente el medio mexicano, la idiosincrasia del futbolista, la forma en que se le debe acercar, él vio muchísimos partidos desde las tribunas, pero no entiende lo que es el síndrome del jamaicón, un mexicano que juega como un tigre en su casa, y luego se pone chipil, de hecho no sabe lo que es ponerse chipil, ¿no? No sabe que le tiene que apapachar a un jugador, el caso con...